Bueno, ya estamos viendo cómo se acerca nuevamente una batalla de capitanes, que esta vez sería batalla de capitanas, las cuales tendrán que defender la bandera de sus casas. Se ha filtrado información que de que Alpha iría Karina, de Beta Valkiria y de Gama iría Maleha, y que las tres tendrán que defender su bandera. Realmente esas serían unas excelentes capitanas, así que posiblemente, como muchos están diciendo en redes sociales, Beta y Gama serían los que quedarían con la bandera y que Alpha caería. Definitivamente esta es una noticia que no está confirmada, pero entre este enfrentamiento de estas tres super capitanas, tendrá que salir una casa afectada. ¿Cuál será? ¿Cuál casa le gustaría que se desapareciera? Déjenmelo saber en los comentarios.